Vamos a lo que es realmente importante porque yo les voy a hablar de un lanzamiento que se produjo aquí, en Santiago de Chile, ¿ok? Se trata de la Xbox Elite, una versión recargada de la otra consola. ¿Qué le pasa? ¿Estás haciendo friegas con el carnet? Porque está con un lumbago hace medio rato. No, estoy tomadita. ¿Estoy tomadita? Sí, tú. Pues lo mismo. Ya, déjame. Tomadita le falta. Ya, porque no me dejas presentar nada. Ustedes conocen la Xbox 360. ¿A la Xbox? Sí. Esta es una consola recargada, se llama Xbox Elite, tiene mucha más capacidad y viene a revolucionar una vez más el mundo de los videojuegos. Elite, Xbox. Bueno, ya, elite, ya, elite. Nosotros fuimos, por supuesto, al lanzamiento y esto fue lo que pasó. Son pesados. La guerra de las consolas continúa y el último golpe lo dio Microsoft, quien acaba de lanzar en Chile la Xbox 360 Elite, una versión recargada de la tradicional blanquita. Con un disco duro de 120 gigas, Xbox Elite se convierte en el centro de entretenimiento con mayor capacidad del mundo, superando a todos sus competidores. La consola hoy día está a un precio superior a la consola Pro, que es la que se vende comúnmente. Pero si tú haces la cuenta, si tú le agregaras un disco duro de 120 gigas y además le compras el cable HDMI, te sería mucho más caro de lo que cuesta la consola. En realidad es bastante conveniente. De esta manera, Xbox Elite posee espacio suficiente para guardar miles de fotografías, canciones, videos y todo lo que se te ocurra. Porque hace tiempo que las consolas dejaron de ser únicamente aparatitos para jugar. Gracias a un reproductor de alta definición, con calidad cinematográfica y sonido envolvente, la Xbox es todo un centro de entretenimiento familiar. Tanto es lo atractivo que ni los jugadores de fútbol se resisten. De esta manera, Miguel Riffo de Colo Colo y Manuel Iturra de Universidad de Chile se atrevieron a jugar un partido de fútbol virtual. El ganador no acumuló puntos para el campeonato nacional, pero se llevó una Xbox Elite para la casita. Nada mal. Él eligió a Real Madrid, que eran los blancos, y yo elegí a Chese, que eran los azules. La verdad que Colocho, en las concentraciones, ahí cuando estábamos en la selección, pasa todo el día jugando Xbox, así que era mejor que yo nomás. No representa la realidad, si es un partido en la cancha o las cosas cambian, así que por ahora estoy más tranquilo. Me parece genial, la gráfica es excelente, así que muy entretenido para llevarlo a las concentraciones o para descansar de la casa. Trabajar, jugando fútbol, viendo televisión, los programas, fútbol, de vez en cuando hay que cambiar un poco, así que cuando juego, trato de jugar un poco más en juegos de estrategia y esas cosas. Y mientras los futbolistas competían, a los geeks nacionales les faltaban palabras para demostrar su admiración por la nueva consola. Tener una Xbox negra en la casa es mucho más estiloso que tener una Xbox negrita, común y corriente. Da lo mismo, y mira, el control es precioso y la cantidad de juegos que hay, además, es increíble. Yo había tenido contacto solamente con la Xbox blanca, pero esta negra está alucinante, está preciosa. Yo cacho que voy a pescar una latita así como el fin de semana, así, lo voy a dar así como la voy a poner negra. Voy a comprar otra y la voy a enchular, le pego un discudero por fuera, le pego un sticker, no sé, cualquier cosa. Es tan linda que con plumón, ni con el mejor plumón del mundo quedaría igual. O sea, fanático es fanático, con amor. Realmente hay personas muy fanáticas de todo esto. Sí, claro. Es un descubrimiento para el... ¿Por qué crees que somos el programa más geek de la televisión turiana? Pero así como para hablar de la belleza de la consola por fuera es bastante participar. Bueno, pero no, perdón, Diana, hay gente que habla de la belleza de los autos, hay gente que valora el diseño. En este caso, eso es lo que pasa con ellos, valoran el diseño de la consola. Tienes la razón. Ahora, yo he tenido la oportunidad de jugar o de verte jugar, más fíjate, la Xbox 360. No, a mí me gusta el Wii. Eso tiene razón. Yo juego en el mall, yo voy al mall. Sí, es verdad. Y entro a la tienda de los juegos y pasa toda la tarde jugando, así como va, va, va. Un día le dije, me acompañé a comprar una cosa y entró a esta tienda y me esperó toda hora. O sea, cerraron, bajaron la, esa como cortina de fierro, a veces fue a la tienda y seguía jugando. Oye, pero en los juegos que más me manejo son en los juegos, Diana. Y obviamente no se la compró. Oye, a Manuel Iturra, que se la da así como, ay, que le gané, le gané a Miguel Rico. Le ganó, le ganó a Miguel Rico. Y ahora, si Microsoft quiere invitarme a mí a jugar con Iturra, acepta el desafío desde ahora ya. Iturra, te vamos a ver ahí en la cancha, hermanito. Ay, qué desafiante. Sí, sí, es verdad. Un desafiante, Cristian Sánchez, entonces, pone este reto en la arena. Mira, 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 la cara asustada. La palestra. Teme nomás, teme.